Hoy me despierto en la mañana El día promete borrar todas mis penas Hoy la vida me sonríe Doy gracias al cielo por curar mi corazón Y tú, mi amor, te tengo en mis brazos Te tengo a mi lado Te miro desnuda e inocente Te doy un besito para tu despertar Solo falta algo pequeño Para este momento perfecto de amor Un cafecito, un cafecito Un cafecito con mi amor Un cafecito, un cafecito Un cafecito, un cafecito con mi amor Un cafecito Vaya que bonito, que bonito Hoy me despierto en la mañana El día promete borrar todas mis penas Hoy la vida me sonríe Doy gracias al cielo por curar mi corazón Y tú, mi amor Te tengo en mis brazos, te tengo a mi lado Te miro, te desnuda inocente Te doy un besito para tu despertar Solo falta algo pequeño Para este momento perfecto de amor Un cafecito, un cafecito Un cafecito con mi amor Un cafecito, un cafecito Un cafecito, un cafecito con mi amor Un cafecito Es que no hay nada más hermoso Que tú, mujer, diosa tropical Tus ojos verdes, tu piel sedosa Hay tu risa, hay tu risa Hay tu risa, tu complicidad Ay, mi madre, que sabrosura Ay, mi madre, que sabrosura Pa' ti, mi niña Un cafecito, un cafecito Un cafecito, un cafecito Mira, 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 mira Me lo tengo calentito a la mañana, oye, mira Ay, qué rico Un cafecito, un cafecito Un cafecito